Hoy saludamos a Ricardo de Jesús y César Nazario en Sur Carolina Irán San Pedro, Huitlapa, Taquirán, Juana, Chisorte Irán San Pedro, Huitlapa, Taquirán, Juana, Chinorte Irán San Pedro, Huitlapa, Taquirán, Juana, Chinorte Irán San Pedro, Huitlapa, Taquirán, Juana, Chinorte Irán San Pedro, Huitlapa, Taquirán, Juana, Chisorte Valle que viva sin tiempo, Santícora, Ñolorán Xícara, Sur Carolina, Nueva Víctora, Xícara Valle que viva sin tiempo, Santícora, Ñolorán Xícara, Sur Carolina, Nueva Víctora, Xícara Y para toda la familia de Jesús que radica en Sur Carolina Xícara, 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 Ninará, Xícura Xícara, Xícara, Ninará, Chisorte De Jesús Si ya los nubes Unirán